Como se prometió anteriormente, hoy vamos a explicar sobre el decreto que Guillermo Lazo propuso a la Corte Constitucional acerca de las finanzas públicas. Hoy en la billetera de BN vamos a revisar las consecuencias de este decreto que busca optimizar los recursos del Estado. Este decreto denominado Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas introduce medidas que podría permitir al próximo gobierno reducir el presupuesto general del Estado en dos sectores críticos, salud y educación. Sin embargo, es importante recordar que la educación y la salud son dos derechos que están garantizados en la Constitución. Y para asegurar el cumplimiento de estos derechos en la Constitución del 2008, se estableció que el Estado debe asignar al menos el 0.5% del PIB al presupuesto general del Estado que va a salud y educación, con el objetivo de que al menos se destine el 6% del PIB a educación y el 4% a salud. A lo largo de estos 15 años de vigencia de esta ley, no se ha logrado cumplir con estos porcentajes, debido a la dificultad de ejecutar el 100% de los presupuestos asignados. Y justamente esto es lo que el nuevo decreto busca abordar, proponiendo que el incremento en estos dos sectores sea en base a lo que realmente se ha utilizado del presupuesto. El punto clave aquí es que si se llega a reducir el presupuesto, también se reduciría la asignación real. Lo que ha provocado algunas preocupaciones, ya que las instituciones públicas suelen tener problemas para ejecutar estos proyectos. Además, esto podría limitar las exigencias por parte de la ciudadanía a las instituciones al momento de ejecutar el presupuesto. Y la asamblea también, cuando tengamos. Entre otras modificaciones que busca realizar este decreto tenemos que… Primero, la eliminación de los intereses que están pendientes por la deuda que el Estado mantiene con el IES por el aporte del 40% que se debe realizar al fondo de los jubilados. Esta deuda que se ha venido arrastrando desde el 2012 con algunos aportes en estos años asciende a un valor aproximado de 2 mil millones de dólares. Y los intereses están considerados como en mil millones de dólares. En el segundo punto, esta propuesta también mantiene que se debería reducir el aporte que se realiza el IES del 40% al 33.3%. El tercer punto menciona la eliminación de intereses entre las instituciones públicas. El cuarto punto es permitir que el Estado se endeude a tasas más altas en el caso de emergencias y en documentos que tienen un plazo máximo de 360 días. Finalmente, el gobierno propone que sí pagará sus deudas en efectivo, pero comprometerá a sus acreedores para que adquieran documentos de deuda interna. Porque ellos son proveedores y quieren que se conviertan en acreedores de deuda. Lo que plantea que va a ser un mecanismo para que el dinero que desembolsa el Estado vuelva a sus arcas. Todo este decreto se enmarca en estabilizar las finanzas del Estado. Sin embargo, el enfoque no debería ser en disminuir los gastos, más bien deberíamos enfocarnos en incrementar los ingresos. ¿Y tú, estás de acuerdo con alguna de las medidas de este decreto? ¿Consideras que el Estado debería disminuir el aporte que realiza el IES? Y sobre todo, ¿crees que el Acorde Constitucional dé paso a este decreto?